¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer cuando tienes a mí esperando? ¿Qué vas a hacer ahora? Después mostraron un pequeño video sobre el entrenamiento de Tony d'Angelo que fue sometido por su familia, esto para que recupere la confianza que Obafemi le quito, y de hecho lo pusieron a entrenar con alguien que se parecía a Obafemi, mas ahora mismo. Luego mostraron un video del Miz en el que dijo que Tony y Oba podrían firmar su contrato en la oficina de ABBA en cualquier momento, pero que tal que mejor Oba y Tony aparecieran en el Miz TV y eso sería asombroso. Vámonos ahora con un combate entre Riley Osborn y Rich Holland. Esto empezó desde la entrada de Holland ya que Riley se lanzó con una bala de cañón y ya en el ring empezó el combate oficialmente. Se lanzaría ahora con el Whisper in the Wind, pero Holland al fin lo detuvo con unos suplexes también rompiendo su playera de Chase U. Riley le daría un machetazo para luego darle unas pitadas conectando a un mortal, pero la cuenta llegó a dos. Fueron forcejeando en Rizad hasta romper la barricada. Riley se lanzaría con una plancha, pero Holland la esquivó y al final atrapó en la DDT para llevarse la victoria. Después del combate, Holland seguiría el ataque dándole de pisotones y Riley contestaría, pero aún así Holland lo mandó contra los escalones. Quiere usar la barricada como arma, pero tía Hailey le dio una cachetada, así que le aprovechó Riley Osborn para lanzarse con una plancha para seguir peleando, hasta que los de seguridad y los árbitros los detuvieron. Tras los comerciales, Oba Femi apareció en la conferencia de prensa y le preguntaron sobre Miz TV y lo que pensaba, pero él dijo que no pensaba nada. Luego le preguntaron sobre el pietaje de Tony entrenando, pero Oba Femi se limitó a decir que Tony es un hombre roto y lo vio en sus ojos. Luego pasaron a una confrontación entre Wesley y Zachary Wentz. Wes preguntó si Zach lo escuchaba y este respondió que se escuchaba a ese pedazo de mierda y le preguntó si acaso quería hablar más mierda de él. Wes preguntó que cómo estaba Trey y Zach lo llamó pequeña perra y que le sacaría la mierda. Preguntó si acaso le tenía miedo y por qué estaban en cuartos separados, pero Wesley dijo que eso que hacían era para su protección, para que no lo destrozara antes de Chicago. Zach contestó que ya le sacó la mierda y no Mercy y Wes dijo que esa vez no estaría Trey y Miguel, solamente estarían ellos. Wes le dio un último consejo amistoso y le pidió que cerrara su p*** boca y el consejo era que Gigi no viera el show de la siguiente semana. Zach le respondió que qué p*** acaba de decir, ya que debía mantener el nombre de su prometida lejos de su p*** boca y lo reto a que se vieran. Así que Zach salió en ch***, se encontraron y se agarraron a trancasos. Después mostraron un video especial sobre la época de NXT en USA Network y pasaron de ser la marca Black & Gold con Landis Peterera, Johnny Gargano, Tommaso, Finn Balor, Rhea Ripley y Yoshirai, Damian Priest a una nueva era con Carmelo, Braun, Chase Yu, Tiffany, Roxanne, Lyra, Trick, Ilja y mostraron muchos momentos destacados además de las apariciones de Cody, Seth, Charlotte, Becky, Undertaker, John Cena, Chucky, Jordyn Grace y Joe Hendry. Todos ellos han hecho de NXT una marca caliente que cada semana regala pasión y que recuerda que el futuro es ahora y no hay que olvidar nunca que todos somos NXT. Tras los comerciales, Ava Reigns se arruinó con Lola Vice y Jada Parker para informarles que la siguiente semana enfrentarán a Fatal Influence en un combate por equipos. Eso no les gustó, pero Ava les dijo que pues ni modo, tenían una semana para averiguar cómo le iban a hacer. Así que Jada se fue a buscar a Fatal Influence y Lola pues la acompañó. Vamos ahora con un combate en parejas Bramley Reese y Carmen Petrovi contra Wendy Chou y Rosemary. Empezaría Reese con las derribadas sobre Wendy donde también se unió Carmen atacándola. Wendy le daría el relevo a Rosemary pero no le salió tan bien ya que Rosemary pudo contra Reese dándole un codazo en las cuerdas con ayuda de Wendy. La atacaría con un candado usando las cuerdas y se combinó con Wendy Chou para un doble suplex. En ring saberíamos que apareció a Shantadonis dándole una rosa a una fan pero Carmen fue a reclamarle de la rosa de por qué se le dio una fan o a ella o bueno quién sabe. Pero mientras en el ring pues Rosemary remató a Reese con el as above so below para llevarse la victoria y pues Carmen Petrovi pues no hizo nada. Enseguida mostraron que si en Punk estaba hablando con Sol Ruka pero Ethan Page apareció porque quería hablar. Ethan dijo que no estaba muy sorprendido de que Punk se metiera en su combate ya que ha estado donde Punk y ha trabajado duro por eso. No tiene tiempo para los dramas de Punk pero él le respondió que la semana pasada fue divertido pero en Chicago será parcial. No dejará que ninguno haga trampa, no dejará que por desesperación tire un golpe bajo. No sabe si es drama pero no pasará eso de que cae encima de un hombre para ganar el campeonato de nuevo. Ethan tiene una chance de probar lo grandioso que es. El martes en Chicago y le levantará el brazo. Hasta le pondrá el campeonato pero si no es el tipo pues no lo hará. Después de los comerciales Fatal Influence fue entrevistado y les preguntaron sobre quién participaría la siguiente semana en el combate contra Jada y Lola Vice. Pero no lo compartieron, solamente aseguraron que ya sabían quiénes estarían. Luego les preguntaron que qué harán después de su victoria ya que se ofendieron de que fueran puestas en duda. Así que Jace Jane dijo que Fatal Influence quiere estar en la cima de la división. Para hacerlo van a ganar campeonatos. Kaleni no merece ser campeona y no tiene problemas con recordárselo. Pero entonces apareció Lola Vice y Jada Parker interrumpiendo pero seguridad las detuvo. Vamos ahora con el último combate de la noche. Jevon Evans y Cedric Alexander se enfrentaban a Grayson Weller y Austin Theory. Rápido Theory y Grayson atacaron a Cedric y Jevon donde se enfocaron en Evans dándole de golpes hasta que le hizo a los dos unas pinzas y unas patadas. Jevon sacaría a Grayson para que Cedric se lance contra la barricada. Pero Theory aún así seguiría teniendo el control del combate sobre Evans hasta que Cedric ayudó a Evans con un slice bread. Después lo sacaron para volar sobre ellos con unos mortales. Pero estando de los comerciales estarían dominando a Cedric donde Grayson voló con su clásico codazo. Pero al fin volvió a Evans lanzándose con unos topes y casi ganaba con una plancha cruzada. Se fueron al rinza donde Grayson mandó a Cedric contra los escalones. Pero al final entró Exxon y Nathan Fraser lo que perjudicó a Grayson ya que se comió a la tuya en el Cedric. Pero también perjudicó a Jevon Evans ya que Nathan le movió la cuerda. Y Grayson lo remató con el rompecaras y el A-Town Down de Theory para llevarse la victoria. Y veríamos que Cedric pues estaba discutiendo entre ellos. Posteriormente Cedric Williams llegó a la conferencia de prensa y Cedric dijo que el combate de la siguiente semana significa mucho. Todos los grandes de NXT sostuvieron el campeonato. Pocos lo hicieron dos veces y él quiere ser parte de ese grupo. Aunque la historia queda a un lado. NXT está llegando a nuevas alturas. Quiere liderar la nueva era. Tiene que ser él y no Ethan Page. Después le preguntaron sobre Punk pero Cedric está bien con él y se enfoca más en Ethan Page. No le agrada pero siempre encuentra la forma de terminar el trabajo y respeta eso. Tiene que ser confiado, controlar sus emociones. Tiene que ser él mismo y si lo logra entonces puede garantizar que habrá un nuevo campeón de NXT en el Allstate Arena. Y como siempre antes del mini-evento tuvimos la clásica cartelera donde la siguiente semana en el externo de NXT en The CW. Tendremos por el Camerato Mundial de NXT Ethan Page contra Cedric Williams con el árbitro especial CM Punk. Lucha por el Camerato Feminino de NXT Roxanne Pérez contra Giulia. Un Miss TV especial con Nova Femi y Tony D'Angelo. Lucha callejera entre Wesley y Zachary Wenz. Y también tenemos la lucha en perejas entre Lola Vice y Jedi Parker contra dos miembros de Fatal Influence. Vámonos ahora sí con el pinche perro main event. La parte final de la conferencia de prensa pero en el ring. Para esto salió Byron Saxton pero bueno la primera pregunta fue para Giulia sobre si estaba impresionada o intimidada por el reinado de Roxanne. Y si era un reinado que cree poder superar. Roxanne se ofendió pero Byron le pidió que dejara a Giulia responder y ella lo hizo en japonés. Gracias a que estaba Funaki nos enteramos que Giulia dijo que Roxanne mostró que era la prodigio pero su tiempo se acabó. Llegó con 20 años a NXT y cargó con la marca pero Giulia llegó para ser campeona. Se convirtió en la Beautiful Madness por crear sus oportunidades y le mostrar a Roxanne que es una nueva era y es tiempo de que le pase la antorcha. La segunda pregunta fue para Roxanne y fue sobre quien no ha enfrentado a nadie con el nivel de Giulia. ¿En qué se diferencia eso a cualquier otro combate? Roxanne respondió que la gente no sabe que es fan de Giulia antes que todos ahí. La estudió y vio todos sus combates en Japón. Se preguntó si sus caminos se cruzarían y ahora lo hacen. Eso es un rematch para Giulia porque no se ha metido al ring con alguien como ella. Ella es la razón por la que llegó a WWE. Giulia la vino a buscar y no le importa los campeonatos que ha tenido. El campeonato de NXT es el único que importa y Giulia lo sabe. Por eso fue ahí por ella. NXT entrará a una nueva era y la única persona que merece estar al frente es la persona que construyó la marca desde abajo. O sea, Roxanne Pérez. Así que Giulia le preguntó a Roxanne si acaso se ha preguntado qué pasará cuando la derrote pero Roxanne dijo que eso no va a pasar. Por último le preguntaron a Giulia sobre si tiene exceso de confianza debido a todo el hype que se ha creado a su alrededor. Y Giulia respondió que para nada, ya que mudarse a América fue increíble, todo es nuevo. Pero lo que no es nuevo es que ella es la luchadora más feroz del mundo. Y lo siguiente lo quería decir en japonés pero entonces escuchó una voz que preguntó que qué pasará cuando llegue. Y se reveló que era Stephanie Backer que les preguntó que qué harán cuando la tengan esperando al otro lado del combate por el campeonato femenino de NXT. Y con el careo de Roxanne y Giulia y con Stephanie de por medio se terminó el último show de NXT en USA Network. Y bueno banda hasta aquí llega el resumen de WWE NXT, recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, píquenle en la campanita para que no se pierdan ningún video y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo y dejen un comentario. Todo eso ayuda a que YouTube nos trate más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos vemos diversas cosas y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros de canal por tan solo 10 pesos o también con los super gracias. Gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. Gracias a todos.